Con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se ahorrará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles. Con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos el bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Amén. Vamos a continuar con la meditación del miércoles de la segunda semana. Ahora, consideremos en esta meditación, primero, que el misterio de la transfiguración debe de encender en nosotros los santos deseos del cielo. Segundo, que estos santos deseos son muy útiles al alba. Adoremos a nuestro Señor Jesucristo, que nos revela el esplendor de su gloria en el tabor. Para enseñarnos el desprendimiento de la tierra y hacernos desear el cielo, al mostrarnos la felicidad que allí se goza. A este espectáculo levantemos al cielo nuestras esperanzas y concibamos en nuestros corazones grandes deseos de llegar allá. Ahora, nada más santificante. Punto primero. La transfiguración de nuestro Señor nos enseña a desear el cielo. En efecto, si unos rayos, unos pocos rayos de gloria, vistos por un instante y como de paso, llenaron a los apóstoles de una alegría tan dulce, que Pedro, fuera de sí, exclamó, cuán bueno es, Señor, estar aquí, permanezcamos aquí siempre y hagamos tres tiendas. Una para nosotros, otra para Moisés y la tercera para Elías. ¿Qué será, oh Jesús, verte cara a cara, con todo el brillo de tu majestad, en todo el esplendor de tu gloria? ¿Y esto, no por algunos instantes fugitivos, como en el tabor, sino siempre, eternamente? Pues, eternamente contemplaremos la belleza de tu rostro divino. Eternamente gozaremos de tu encantadora presencia, no ya solo en compañía de Moisés y Elías, sino con todos los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires, los confesores y vírgenes. No ya solamente en una casa construida por hombres, sino en la misma mansión de Dios. ¡Oh dulce y gloriosa esperanza! ¡Oh embriagador destino! Era esto lo que consolaba a Job y le hacía triunfar gozoso en medio de sus padecimientos, decía él. Yo sé, exclamaba, que vive mi Redentor. Vendrá un día en que le veré en mi carne, le contemplaré con mis ojos, y esta confianza forma el contento de mi corazón. Job 19, 25, 27 Era esto lo que hacía suspirar vivamente al apóstol por la disolución de su cuerpo. Deciderium abens dissolvi es, es secun Cristo. Filipenses 1, 23 Era esto lo que hacía suspirar vivamente al apóstol. E inspiraba también a Santa Teresa, estos ardientes deseos de morir. Oh, decía, cuán larga es esta vida, cuán duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros, en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. Esto era lo que hacía decir a San Gregorio Nacianceno. Cuando considero la gran felicidad que se gana muriendo y lo poco que se pierde perdiendo la vida, no puedo contener el ardor de mis deseos, y digo adiós, Señor. ¿Cuándo me será dado que me saquéis de esta vida para introducirme en mi patria? Tales deben ser también los sentimientos de todo cristiano. Pues dice San Agustín, el que no gima aquí como desterrado, no gozará en el cielo como ciudadano. El verdadero cristiano, dice en otra parte, sufre con vivir y goza con morir. La vida le es una cruz y la muerte una alegría. ¿Acaso son estas nuestras disposiciones? ¿No amamos más el destierro que la patria, la tierra que el cielo? ¿Y no apreciamos como una felicidad el estar largo tiempo desterrados y el entrar lo más tarde posible en el paraíso? ¡Oh, qué incongruencia es la nuestra! Decimos a Dios, venganos en tu reino y nos agrada nuestra cautividad y buscamos como establecernos en ella, cual si siempre hubiéramos de vivir aquí. Nos encaminamos hacia la felicidad y nos apresuramos, y no nos apresuramos para llegar a ella. Navegamos en medio de las olas y no aspiramos por llegar al puerto. Hasta aquí este primer punto. Meditemos unos cuantos minutos en él. Después prosigamos con el segundo punto. Cuán útiles son para el alma los santos deseos del cielo. Primero, estos deseos consuelan en las penas de la vida y en las dolencias del cuerpo. En efecto, ¿qué son todas estas penas para un alma abrazada de los santos deseos del paraíso donde espera recibir una magnífica indemnización? Se dice a sí misma, sufro, es verdad. Pero, ¿qué es todo esto comparado con la dicha que me espera en la gloria que gozaré cuando mi cuerpo, transformado en un cuerpo semejante al del Salvador, se revista de la luz como de un ropaje resplandeciente con el brillo del sol, impasible, inmortal? Bendito sea el sufrimiento que me merecerá tanta felicidad. Segundo, los santos deseos del cielo desprenden de todo lo transitorio. El alma, llena de estas grandes esperanzas, ve el mundo entero infinitamente inferior a ella. No aspira más que a los bienes eternos del paraíso. Y dice con San Ignacio, que vil me parece la tierra cuando miro al cielo. ¿Acaso estos santos deseos llenan al alma de santo entusiasmo por la salvación? Porque puede repetirse las palabras de San Agustín. Si el trabajo nos aterra, animemos que nos animen la recompensa. Cuando se piensa que la menor pena soportada cristianamente, el menor acto de virtud, el menor sacrificio, la más insignificante oración bien hecha, tendrán por recompensa un peso inmenso de gloria eterna. No hay nada que cueste y se va con alegría a todo lo que tienda a la salvación. Oh, de cuántas gracias nos privamos por este olvido del cielo que nos está, que nos es tan común. Reconozcámonos, reconozcámoslo y elevemos nuestros corazones hacia arriba. Sur, sur, corda. Vamos a tomar las soluciones de esta meditación. La primera será de desprendernos de la tierra y de no amar sino las cosas del cielo. La segunda, de producir a menudo estos santos deseos en forma de oraciones ejaculatorias. Nuestro ramillete espiritual serán las palabras de San Bernardo. ¡Qué bella eres! ¡Oh, patria mía! ¡Qué bella eres! Hasta aquí hemos terminado pues esta meditación. Hagamos unos, meditemos unos cuantos minutos este último punto y demos gracias a Dios. Padre nuestro. Amén.